Asesinan a la actriz mexicana Tania Mendoza. La actriz Tania Mendoza, quien protagonizó la película La Mera Reina del Sur en 2005, fue ejecutada en Cuernavaca, Morelos. De acuerdo con reportes, la también cantante fue atacada a balazos el martes en la tarde mientras su hijo entrenaba fútbol en la unidad deportiva Felinos en la colonia Lomas de Cortés. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.